Ok, esta es la última revista de videojuegos que me queda, que es la Game Pro. Vamos a saber de qué años está ahí, mi madre. Aquí está con la imagen de Sub-Zero, el peor diseño de Sub-Zero que hay es el de Mortal Kombat 3. Este tipo, ¿quién será? Ni idea. Aquí está el contenido de la revista. Estando, vea. 5 en el 95, en 1995, virgen santísima. Están las cartas de la gente, esto me puede gustar a Megamister Taze, vea. Buena imagen ahí. Los dibujos de la gente, me encanta este, vea. Ojo, el brillo. Vea, Sony matando a Mario, pero parece Luigi, eso no me gustó. Y de otros dibujos de la gente. Vea, están hablando de avances, Megamann 7. Apenas iba a hacer Megamann 7 para el Super Nintendo. Qué juego tan bueno en ese Megamann 7. Apenas que está el lanzamiento. Eso es lo que nunca lo pude jugar en su época. Hay ganas de todo, Primal Rage, que es un juego de combate para el... 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 Es como el Zelda de Sega. Se ve muy, muy chévere, vea. Y unos juegos más bien poco conocidos. Este es... Win Commander. ¿Ve? Tampoco se ve que había para la versión de Super Nintendo. Y un montón de juegos bien raros, vea. Como este, Wizz. Real. Se llama, vea. Se ve interesante. Una lucha libre. Uno que llama Oscar. Para Super Nintendo, que se ve bueno, como de plataformas. Hay que un montón de juegos raros uno conoce aquí. El de Pitfall, es muy bueno. Pitfall. Para el 32X. Ya pueden estar haciendo lanzamientos para juegos de 32X. Monstros reales, que también es chévere. Kirby. Uno de Kirby, el Puzzless. De el de... Este es bueno. Este es bueno, no lo llaman. Kirby Dream Course. Es muy chévere. Me gustó. Y por los juegos de Sega 32X y Sega CD. Con secuencias de video malas, feas. Esos juegos, vea. Al uno de Dark, si era muy bueno. Al uno de Dark, vea. Para la versión de 32X. Por aquí, vea. Por las secuencias de video. Black Torch, el chévere. Metal Warrior para Nintendo. Este es un buen juego. Casi la gente no conoce. Es un mal de brillo. Aquí, este cual es? Stargate. Vea, se ve bueno. Just Dreads, que me lo pierdo. Yo nunca lo vi, es el Just Dreads. ¿Ve? Muchos juegos. Y este es de 3D. ¿Se acuerda el homenaje de Villacop a las peores consolas? 3D, una de las peores. Por las secuencias de video feas. De mala calidad. Vea eso, vea eso tan... Dios mío. Tuchas, totalmente truchas. Boogerman. Boogerman, que es un muy buen juego. Ah, el Clive Fighters que dice que era para jugar con un picho y no podíamos. Mira. Haggan. Haggan es un muy buen juego tipo Ninja Gaiden para Super Nintendo que casi la gente no conoce. Muy buen juego ese, Haggan. ¿Qué otro juego es para el Jaguar? ¿Qué otro juego es para el Atari Jaguar? Otro fracaso. Otro fracaso de consola. Y aquí, hablando del Neo Geo CD. Que iba a salir en Japón. Que me gusta más el Neo Geo clásico porque yo había visto que esta consola sufre unos tiempos de carga a asesinos que aburran a cualquiera. ¿Qué hablando de Sega Rally? ¿Qué iba a salir? ¿Será que yo puedo mudar esto en MAME? No sé, no sé, no sé. Ya empezaron los analistas de los juegos de Super Nintendo como mentiras verdaderas en la película de Schwarzenegger. Con una vista aérea. Todo como bonito, como internito. Warlock, yo me acuerdo de Warlock que ese juego nunca mandan a sus papás a comprar juegos porque traen un juego como este. Lo primero que saca el vendedor se lo vende el papá de uno, vea. Aunque era divertido nos lo pasamos en un momentico y ya. Algo más bien sencillito. Micro Machines, me acuerdo de que fue el juego que subió para esa últimamente. Los carreras de moto nunca me han gustado. Pa'quinta y me parece que lo jugó Paper Mario. Muy buen juego de plataformas de Pac-Man. Sí, sí, muy chévere, muy bonito. Y de todo. Aquí ya son puzles, Buzamook también. Aquí montó juegos de puzles, vea puzles, puzles para Super Nintendo. Arthos. Hablando de apenas ya se leí en Mortal Kombat 3. Están hablando de los personajes, de los actores que los visten y de los... graban y los procesan. Horrible ese diseño de Sub-Zero. No me gusta para nada. Un juego llamada Waypoint Lord que se supone que iba a hacerle la competencia de Samurai Shodown. Algo así de combate con espadas. Pero resultó, me parece que eso le fue mi mal. Le fuera como un fracaso más bien. Que bueno, eso. Muy bien esos dibujos. ¿Qué hace Fernando aquí? Aquí una cosa graciosa, ridícula, Power Rangers. Sí, sí. X-Men 2 para el Sega Genesis. Se ve chévere. Gambito es mi personaje favorito. Por fin, no puedo esperar con Gambito. Muy subvaluado, muy subvaluado. El mejor personaje de los X-Men para mí. Road Rash. Se le hacen carros. Tengo que jugarlo para si le encuentro el gusto a Road Rash. Alguno. Hay muchas versiones de ese. Juego del Correcaminos para Sega. Uno que jugaba con el... Con el Coyote. ¿Qué tan raro? ¿O con quién? Uno jugaba con los dos personajes, me parece. Warlock. La versión de Sega. Tomaré brillo. Ah, pero no importa. Eh, más juegos así. Pool Master, en la que lo jugó... Marv. Sí, un juego de Villar en línea. No, sí, bien original. Villar en línea. Este, los Tommy Dally. Juego de Tommy Dally. Power Stone. Que es un juego como Evite Mob. Y unos muñecos, me parece. Power Rangers. Para el Sega CD, imagínense. Y nomás eran puras secuencias de video. Y ustedes decían que otro no oprimir. Y listo, seguían la secuencia de video. O sea, era todo el juego. Ah, espera. Es el Power Rangers de mi época. Que yo me vi. La primera temporada. Pitfall para el Sega CD. El War Jim para el Sega CD. A ustedes les va a gustar a pedazos ROMs. El War Jim, vea. Versión de Sega CD. Qué bueno tener esta versión, vea. Los dos juegos de Sega CD. El Bad Star. Es como de naves, me parece. Algo así. Rail shooter, me parece que es. Iron Helix, profos de Sega CD. Vea. Secuencias de video malas. Yo me acuerdo. Soul Star. Ese se veía interesante, vea. Como de navesitas. Se ve como interesante. Aunque sea oscuro. Pero es interesante como para ver. Echo The Dolphin. Que también me lo pidieron. Tengo que hacerlo. De que se trata de Cotero. Tengo ni idea. Es un R. Es de que hay aventura. Exploración. Más que Raider. Una vez me dio un capítulo. Más que Raider. Vea. Secuencias de video cruchas. Pal Sega CD. Por Dios santísimo. Un afiche de Weapon Lore. Me interesa. Aunque otro de Final Fantasy 3. Muy feito. Juegos de 32X. Space Harrier. Un clásico. Mortal Kombat 2. Horrible. Me parece que esta es la tuor versión. Es Mortal Kombat. Metalhead. Night Trap. Puros juegos de secuencias de video. Horrible. Es pura película. Clase B o clase C. Demolition Man. Nerd for Speed. De pronto esta es de los mejores de 3DO. Porque se ve bien. Nerd for Speed. Es que esa cara vea. Dios mío. Supreme Warrior. Númeras secuencias de video. Y era como peleas en primera persona. Me parece. Era un juego de peleas en primera persona. Así vea. Una cosa totalmente extraña para el 3DO. Fueros juegos de naves. Naves, naves. Juegos de 3DO. Malitos. Zul. Jaguar. Este se veía como un tipo de plataformas. No sabía tan mal este polvito. Iron Storm. No sé si se veía horrible. Vea esos 3DO. Vea esos 3DO. Viernes santísimo. Indiecade. Vea esos juegos. Vea. Play Playstation. Gráficas demasiado básicas en 3DO. Demasiado. CDI. Juegos de CDI. Imagínense. Por Dios santísimo. Me lo saludo a todos los que les gustan las revistas. Yo estoy bregando a conseguirme una Club Nintendo. Sigo en la búsqueda. Es un juego de Super Game Boy. Esto si es bueno. Space Invaders clásico. Vea. Bones Revenge. Un clásico de... De esta compañía Hot Sunsoft. Aquí fue juegos de juegos de Game Boy. Varios. El mejor juego de fútbol de Super Nintendo. Internacional Super Star Super. El mejor juego de fútbol de Super Nintendo. La versión... Había una versión en español. Buenísima. Eso es lo que todos jugaban en los alquiladeros de por aquí de este barrio. Béisbol. Guía estratégica de juegos de pelea de dinosaurios. Pymal Rage. Los combos. Cómo se hacían todos los combos. Encantada en las peleas. Guía de combate de X-Men para el arcade. ¿Verdad? Muy bacano. Muy bacano. Muy bacano. Como se hacían los combos con todos los personajes. Con Cyclope. Con... ¿Cómo me llama esta vieja? No sé. Omega Red. Todos los personajes. Guepardo. El combo de Guepando. El combo de Tormenta. Muy completico. Luego es para el Saturn. Para el Sega Saturn, Cold War Knight. ¿De qué se trata de este juego? Se ve que eso es bueno. Cold War Knight. Un caballero. Esto no sé qué es. Gota. De a luz menos. Se que es de Adelux Luego es para el Playstation Que aparece en el Playstation Oshiden Juego de Meshwaltur Bizarro La guía de Final Fantasy 3 Guía de Final Fantasy 3, vea Mostrando todo como se hacía Cada cosita, el menú Los jefes, toda la cosa Trucos de juegos Trucos de juegos, bueno esta fue en todas las revistas Trucos, trucos Noticias Top 10 De los juegos más solicitados Por consola Periféricos Y esa fue la revistica Vamos a dar una curiosidad, por ahí en el baúl de los recuerdos Encontré estas anotaciones Sobre videojuegos Venga, todo este cuaderno Llega a poder anotaciones de juegos Más que todo de Playstation y Playstation 2 Y más que todo de RPG Esto era que era, esto era de Final Fantasy Disgaea Dijo Cerberus Metal Gear Battle Field No, esto es Dragon Ball Tengo un montón de revistas de ese tipo Yo no sé si ustedes tienen la costumbre De anotar las cosas importantes de los juegos Para no olvidarse Vea esto Esa es mera Final Fantasy 2, vea Estas son las maricadas que anotaba Y hacía hasta mapitas, vea Esta es una cosa bien más baja que encontré Así un mapa de un laberinto Y me puse a hacerle todo el mapa Todo el mapa como era Para no perderme Ay Dios mío, encantísimo Esta es una guía de un juego No, no todas las pendejadas Y por aquí encontré también Una guía de Final Fantasy 7 Por la revista PCM de España Aquí no están todo En blanco y negro Por TN bonitas gráficas Estaban la guía, como hacían todas las cosas Una cosa muy curiosa, vea Los personajes, Míceres una elegancia Cloud, vea aquí de a Club Rege Vea aquí, Villetrof negro, Barret Bueno, entonces por curiosidad Queremos explicar a mí bien esto Y esto es una cosa que encontré Les vuelvo a dar los recuerdos Ojalá que les haya gustado Saludes a todos Y nos vemos después No venimos nada Si no les gustó el video Como hace un chicle